Yeah, a los Focke Studios, el Batallón, John Neon, John Neon Producción Si la vida misma maltata tu, desenvolvimiento, te sientes como rata, víctima de experimentos Es que tu, has nacido pa' sufrir, no te miento, yo soy bien lo que te digo Nunca le he venido con cuento a mis fanáticos, yo he sentido el látigo del hambre Así he sido difamado por las lenguas de los hombres, mi música es culpable de que muchos no le teman A los pilos de machete ni a cartuchos de bala Nunca viste mi señal, conviví con una mala, imitarme, he tratado de imitar A Julio Zavala, vana, bájale, dime tú, ¿por qué me difama? ¿Cuáles fueron tus aportes para yo tener mi fama? Mírame, envíviame, pero alábame, gané con verbo ecuánime por decisión unánime Me desánime tu gente sucio, créeme que ya ni me conformo, el colmo soy por los versos que torno Único, yo después de mi mucho talento, se temblan los raperos cuando su ingreso talento Mi música es respeto, por eso es respetada Artista no, rapero, de mente avanzada Demasiado actualizado estoy, paré de país Trato de educar mi gente siempre desde la raíz Yo soy la matriz, no sueño nunca con a Cris Como soy emperador, anhelo una emperatriz Así es mi vida, mi forma de ser Y no voy a cambiar porque tú quieras Así es mi vida, mi forma de ser Yo voy a hacer la cosa a mi manera Así es mi vida, mi forma de ser Y no voy a cambiar porque tú quieras Así es mi vida, mi forma de ser Yo voy a hacer la cosa a mi manera